Berlín es una de las ciudades más importantes del mundo, es capital de Alemania, hijo global de la ciencia, la tecnología y el arte. Uno de los eventos más importantes que se realizan anualmente en Berlín es el Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como el Berlinale. Fundado en el año 51, el Berlinale es junto a Keynes y Venecia uno de los tres festivales de europeos más importantes del mundo. A través de las gélidas salas de cine berlinés que se han proyectado varias películas influyentes y reconocidas en su momento como El viaje de Chihiro en el 2002 o Rain Man en el año 89. Hoy revisaremos la primera parte de las películas que se presentan en la selección oficial del Berlinale de este año. La primera película que realizaremos es BlackBerry de Canadá, dirigida por Matt Johnson. Dos emprendedores que no coinciden, uno innovador e intelectual llamado Mike Lazaridis y el otro un feroz hombre de negocios llamado Jim Palsiel, han unido sus fuerzas en un esfuerzo por convertirse en un éxito mundial. El dispositivo que uno de ellos inventó y el otro vendió fue el BlackBerry, un teléfono móvil adictivo que cambió la forma en la que el mundo trabajaba, jugaba y se comunicaba. Pero justo cuando BlackBerry estaba alcanzando nuevos picos, también comenzó a perder su camino a través de la niebla de las guerras de teléfonos inteligentes, la indecisión de la administración y las detracciones externas, lo que eventualmente llegó a la ruptura de una de las empresas más exitosas e importantes en la historia de la tecnología y los negocios. Johnson nos sorprende con esta historia de dos chicos canadienses que entre las noches de cine inventaron la herramienta que para bien o para mal cambió nuestra forma de hacer casi todo. La segunda película de la que hablaremos es 20.000 especies de abejas, dirigida por Stivalis o Resola Solaguren, de España. La película sigue a una niña trans de 8 años que está sufriendo porque la gente se dirige a ella de maneras que le causan incomodidad. Insiste en llamarla por su nombre de nacimiento, Aitor, y el apodo Coco, aunque sea menos incorrecto, tampoco se siente bien. Durante un verano en el País Vasco, la niña confía estas preocupaciones a familiares y amigos, especialmente a su madre. Pero ¿cómo puede una madre manejar la búsqueda de identidad de su hijo cuando ella misma todavía está lidiando con su propio legado paterno ambivalente? Esta ópera prima de la directora vasca Stivalis Resola Solaguren es un drama soleado, un trabajo maravillosamente sensible protagonizado por interpretaciones desgarraduras de la debutante Sofía Otero, como la niña en búsqueda de un nombre, y Patricia López Arnaiz, como su madre en conflicto pero amorosa. Siguiendo con la línea de películas tenemos a The Shadowless Tower, de China, dirigida por Shang-Clew. Gu Weston es un crítico gastronómico divorciado que tiene una hija a la que ha arreglado para que sea criada por su hermana. Debido a un incidente que destrozó la familia, no ha tenido ningún contacto con su padre desde que era niño. Un día se entera de que su padre vive solo en Bay Dyer, un pueblo costero a 300 kilómetros al noreste de Beijing. Aún guardando un gran rencor, Wen Tong se rehace a visitar a su padre deshonrado. Mientras tanto comienza una relación con una colega más joven, la fotógrafa Ouyang Wanhui, que también es de Bay Dyer. A menudo se encuentra en el aire cercano a la Pagoda Blanca y visitan juntos los restaurantes locales. Gu Weston entonces comienza a reconsiderar sus roles en la vida como padre, hijo y amante. En esta película romántica y encantadora, Shang-Clew explora la posibilidad de recuperar todos los fragmentos emocionales y espirituales que se pierden en el transcurso de nuestras vidas para evitar que caigan en el olvido. Ahora pasamos con la cuarta de la lista de Telemania Till the End of the Night, dirigida por Christoph Hochhausler. Robert viste una chaqueta de cuero y tiene el pelo bastante largo. De ninguna manera es el policía promedio, al menos no del tipo que se encuentra en la mayoría de películas alemanas. Como investigador encubierto tiene la tarea de ganarse la confianza de un criminal, Victor, fingiendo una relación con Lenny, que ha sido puesta en libertad condicional para seguirle el juego. Se las arregla para hacer contacto con Victor en una clase de baile, Robert y Lenny. El gay y ella trans. Hacen una gran pareja y pronto atrapan al criminal. O es él quien los ha entrampado. Y en última instancia, ¿no hay más sentimientos en juego en este supuesto amorío falso? La película es un ingenioso retrato del intelecto emocional que es tan ingenioso como conmovedor. Además, este film es un viaje a lo largo de la tira de movios del cine de autor y de género característico del director. Continuando con el video tenemos a Disco Boy, de Italia, dirigido por Giacomo Abbrose. Alexei es un joven bielorruso que huye de un pasado que debe enterrar. Entrando en una especie de pacto fáustico, se convierte en miembro de la legión extranjera francesa, a cambio de la promesa de la ciudadanía. Lejos de él, en la delta del Niger, Giacomo es un activista revolucionario comprometido en una lucha armada para defender a su comunidad. Alexei es un soldado y Giacomo un guerrillero. Como resultado de una guerra sin sentido más, sus destinos se entrelacerán. Giacomo Abbrose exhibe un notable sentido del pensamiento innovador y en la inventiva el explorar preguntas como ¿qué es la otredad? y ¿cómo la absorbes? En un trabajo visualmente impactante que está lleno de poesía y tensión. En esta misma línea llega desde Francia y Suiza de Proud, dirigido por Philip Garrel. Tres hermanos forman la última generación de una familia de titileteros dirigida con pasión por su padre. Son una especie de matos, pero apenas pueden llegar a fin de mes, trabajando principalmente por amor a su oficio. Su abuela también contribuye, no solo como costurera, sino también como depositaria de recuerdos y sabiduría. Un evento trágico pondrá a prueba el deseo de cada hermano de continuar con el legado familiar. Philip Garrel explora temas queridos para él como el amor, la amistad, el duelo, el linaje y la figura del alma artística maldita y autodestructiva. Sin embargo, lo que más llama la atención aquí es su visión tierna y romántica de la unidad familiar como un santuaje. Continuando tenemos a Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert, de Margaret von Trotter, de Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo. Ella es austriaca, él suizo, ella una poeta, él un dramaturgo, ella es temeraria pero vulnerable y él es aventurero pero un poco conservador. Cuando Ingeborg Bachmann y Max Frisch se encuentran por primera vez en París en el verano del 58, ya son celebridades internacionales del mundo literario. En los cuatro años que siguen incursionan en un gran amor y en una relación abierta entre su ciudad natal de Zurich y la Roma adoptiva de ella. Frisch envía a su fama. Bachmann encuentra molesto el ruido de su máquina de escribir y sus celos. Está emancipada, experimenta con una existencia liberada, es móvil y productivo. En Berlín escribe el famoso discurso, la verdad es soportable para la humanidad. Solo después se da cuenta de lo que está sufriendo y de cuánto, con Adolf Opel en el desierto y con Hans Werner Hens en Italia. Margaret Von Trotter entrelaza los tiempos antes y después de la catástrofe. Su dirección es franga, sobria y elegante. Ronald Zerfeld como el corpulento y fumador de Vipa Fisch y Vicky Kripps son la pareja perfecta. Ahora pasamos con la octava película, Someday we'll teach each other everything, desde Alemania, dirigida por Emily Athef. Una granja en la frontera germano-alemana que recientemente dejó de ser frontera en el verano del 90. Los miembros de la familia del oeste visitan y todos están atravesando estos nuevos tiempos inciertos, mientras la vida cotidiana continúa en el calor del verano. Son Johannes ha convertido el desván de la masía en un refugio para él y su novia, María. María lea a Dostoyevsky y deambula por los prados, comprometida en la búsqueda del sentido de la vida. Su encuentro con Henner, un vecino mucho mayor, se convierte en su campo de pruebas, atrayéndola como el destino. Una película sobre el carisma y los cuerpos desnudos, la falta de voluntad y el deseo. Una obra sin adulterar, franca y despreocupada, que ofrece una dosis inesperada de romanticismo alemán. La siguiente película en la lista es Limbo, de Australia, dirigido por Ivan Sen. El detective Travis Hurley llega a un pequeño pueblo del interior de Australia, el Hotel Limbo, que se asemeja a una gruta rocosa, resulta ser perfecto para su propio tipo particular de relajación. Pero ha venido aquí para investigar un caso de hace 20 años, cuya única prueba son varias grabaciones. El asesinato sin resolver de una niña aborigen llamada Charlotte Hyde. Los residentes son menos comunicativos por respecto a la producción de información, especialmente en el caso de la familia fracturada de la víctima. No hablas con un policía, especialmente si es blanco. En Limbo, el director de cine indígena australiano, Ivan Sen, gestapone el cielo bajo con los mantículos de arriba y los agujeros bajo tierra alrededor de la capital minera de ópalo de Cobra El resultado es un sereno Neur del desierto que es tan convincente como una historia de detectives como un retrato sutil de las experiencias profundamente arraigadas del racismo cotidiano de la primera noción. Llegando al final de esta primera parte, tenemos a Bad Living de Francia y Portugal, dirigido por Joao Canijo. Cinco mujeres dirigen un viejo hotel, tratando de salvarla de una decadencia inexorable. Sobre ellas pesa un conflicto de larga data, tal vez irreparable. Son madres incapaces de amar a sus hijas, que a su vez no pueden ser madres. Cuando la joven Salomé llega al hotel, viejas heridas se reabren. Atrapada ante el resentimiento y la búsqueda de una salida, su madre, piedad, toma una ericción drástica. ¿Qué somos y en qué nos convertimos cuando el pasado acecha y el presente parece no ofrecer salida? Canijo no da una respuesta única, sino que multiplica los puntos de vista, creando una estructura que tiene en cuenta las distintas interpretaciones del tiempo y el espacio y de los seres humanos que la atraviesan. Y bueno, esa sería la primera parte de las películas que forman parte de la selección oficial del Festival de Cine de Berrientes este año. Más adelante les compartiremos la segunda parte de esta lista. No olviden suscribirse y seguir el canal. Gracias.